¿Cuál es el consejo que le va a dar a su cliente, teniendo en cuenta que lo va a asistir ahora? Y de hecho que cuando uno no tiene conocimiento de la carpeta fiscal y el, vamos a decirlo, pormenor de la investigación, uno lo que le puede aconsejar al procesado es que se extenga. Y una vez teniendo conocimiento de los hechos, ahí recién si es que él quiere declarar como así le asiste la ley, puede extenderse o declarar ahora. ¿Lo conversó con los abogados de Ciudad de México todavía? Sí, conversé con un señor de nombre Santiago y me dijo que está viniendo a la mañana, va a llegar a Ana Asunción. ¿Esta carpeta fiscal? ¿Cuándo se le ha entregado? Y en realidad acá el fiscal Hugo Golpe, el que tiene ahora prácticamente está de turno, pero realmente los fiscales que son los designados no están los de acá ahora mismo. Y yo realmente no sé si también estamos teniendo la carpeta fiscal acá, ¿verdad? ¿Cómo conversar con Cabaña? ¿Cómo conversé yo hace media hora por ahí en la Hacienda con él? ¿Ella está viniendo a la fiscalía? Sí, dijeron ahí en 20 minutos que le iban a traer por acá. Por cierto, gracias, abogado Filemón Mesa, entonces explicándonos detalles de lo que conversó con su cliente Javier Cabañas Rinaldo, Javier Cabañas Santa Cruz, alias Cucho, que estaría llegando a minutos más aquí hasta la sede de la Fiscalía de Lucha contra las Drogas, compañeros. Sí, Juan Carlos, estoy, como se dice, googleando un poquito alguna otra actuación del abogado Filemón Mesa y me salta que intervino en la defensa de Juan Domingo Papacho Viveros Cartes, por ejemplo, en su momento. Exactamente, Silvio, justamente le hacían la consulta y él confirmaba ese hecho. Bueno, entonces... ¿Los detenidos todavía no llegaron, Juan Carlos? No, señor, no, señor. Estamos a la espera porque nos habían avisado hace aproximadamente 15 minutos que ya salieron del local de la Senat. Habrían salido por un portón posterior y ya nos imaginamos que máximo de 10 a 15 minutos más estarían en este sitio. No sé si yo lo escuché, Juan Carlos. El abogado dijo si su representado defendido provisorio van a declarar o se van a abstener. Se van a abstener. Se van a abstener, sí, señor. O sea que va a ser un procedimiento rápido, entonces, allí en la sede de la Fiscalía. Y el abogado Filemón Mesa que aparece ahí prácticamente como una suerte de funcionario del Ministerio Público. Y si parece un recesionista el abogado Mesa. De hecho que a los 8 le van a tomar los datos y un copiar y pegar y ya está. Firma el acta y se asienta que se actúo y termina totalmente. Y de repente se suele incurrir algunos errores. El copy page. Juan Carlos. Señor, y lo último, lo que decía justamente el abogado Mesa, es que los abogados titulares estarían llegando mañana por la mañana. La información es que salen esta madrugada del Alto Paraná y ya estarían presentes mañana para acompañar justamente a Reinaldo Javier Cabañas. Lo que sería su paso por el juzgado mañana. ¿Alguna seguridad especial allí? ¿Por lo menos hay algún agente de la Comisaría Jurisdiccional ahí en la sede de la Fiscalía? Está como siempre un oficial de policía en la entrada aquí justamente de la Fiscalía. Siempre está el oficial, en este caso el suboficial, el inspector. ¿Su nombre es eso? Segundo Jiménez. Segundo Jiménez, que está aquí acompañando también con nosotros la dulce espera aquí en la Fiscalía, compañeros. Una curiosidad mía nomás, Juan Carlos, y si por ahí podés responder. A ver, esa base de la Fiscalía, o sea, esa sede, digo bien, ¿es un local alquilado o fue incautado de algún capo narco? ¿Qué se sabe? Porque es una residencia bastante importante. Vamos a hacer, sí, una residencia bastante bella, hay que hacer esa consulta también en el barrio, es muy residencial. Sí, con detalles. Tendríamos que hacer la consulta con los encargados justamente para saber si es un local propio, o como se dan muchos de estos casos, al menos estas Fiscalías Especiales son residencias que pertenecen a otras personas y que son alquiladas. Se da con muchos casos, inclusive Fiscalías Barriales, y esta es una residencia totalmente, una casa con ciertos detalles que fueron cambiados justamente para que funcione aquí la Fiscalía. Bueno, señor, estamos pendientes entonces de la llegada de Alias Cucho y los otros. De Alias Cucho.